No me van las flores. Cliente Buen... Chico Buenor. ¿Cómo? Me salen un montón de fotos de flores en mi móvil. No paro de borrarlas, pero vuelven a aparecer solas. ¡Ayuda! Vale, esto me... me... me ha llamado la atención. ¿Hay un Digimon Flor que... que está cachondo por este tío? Ah, eres quien está investigando mi caso. Podríamos hablar de él, es urgente. El móvil tiene fotos de flores, pero no recuerdo haberlas hecho. Va un poco de yuyo, ¿verdad? Algunas de las flores juraría que son vaginas. El otro día le iba a enseñar a una amiga mía una foto de mi perro. Pero cuando lo fui a hacer, el móvil estaba lleno de fotos de flores. Y yo en plan... ¿Cómo? Y mi amiga va y me dice... Oye, ¿por casualidad eres homosexual? Estaba totalmente fuera de sí. En serio, no me van las flores, colega. Yo soy muy macho. Eso sí, no digo que crea que alguien ha toqueteado mi móvil cuando yo no estaba. Y yo no me despego de mi teléfono, pero aún así no dejan de aparecer fotos, ¿sabes? ¿Estás seguro de que no es que tu poder floripondioso las está haciendo aparecer? Es posible. Me gustaría arreglarlo, pero no tengo ni idea de cuál es el problema. ¿Tú qué opinas? Creo que es probable que seas homosexual. ¿No está estropeado? Tal vez sea algún fenómeno paranormal. ¡Fantasmas! Mi conclusión es fantasmas. ¡Fantasmas alienígenas, además! ¿Eres sonámbulo por un casual? ¿De qué estás hablando? Soy completamente normal. Es muy ofensivo que digas que eres normal ante mi opción de que seas homosexual. ¿Cómo? ¿Que quieres investigar mis antecedentes? Pero qué pérdida de tiempo, tío. De acuerdo, ¿investigarás el asunto por mí? Has obtenido el móvil del chico buenorro. No te preocupes, no tengo nada turbio. ¡Ay, dejo de buscar nudes! En mi móvil, investiga tu aire, no me importa. Vale. ¡Uh, un lilimón! Pues sí que... Sí que estaba poniendo cachonda a una dillemona, ¿sí? ¿Qué tal este ángulo? ¡Vale, patata! O sea, se está... Le está pasando nudes, gente. ¡Gente! La lilimón le está pasando nudes, pero él las está interpretando como me está enseñando una flor. ¡Sí quiero una vagina! ¡Os lo dije! ¡Os lo dije! ¡Patata! ¡Ay, por favor! Sí, pero qué tipazo está perfecto. Estoy seguro que cae en mis pies después de ver esta. Oye, ¿quién de manos eres tú? Pues... Soy... El jardinero. ¿Qué estoy haciendo? Pues... Hacerme... Fototetas, obviamente. ¡Debo detenerte! ¿Cómo que para de hacerlo ni hablar? ¡Es mi cuerpo y lo uso como quiero! ¡Yo no! ¡El puritanismo debe triunfar! Vale. Que la tía se estaba haciendo fototetas, ¿sabes? Bueno, y fotó cosas que no son tetas y se las estaba pasando al chulazo. ¡Imposible! ¡He perdido! Sí, porque no confiaste en tus amigos. ¿De qué hablas? ¿Cómo que al propietario del móvil no le gustan mis fotos? ¡Ah, lo sabía! ¡Es un homosexual! ¿Te he hablado de mí? ¿Te he dicho que soy mona, preciosa o...? Su amiga cree que le van las flores y está asustado. ¿Qué es su amiga? ¿Quién es ella? ¿Quién es esa guarra, zorra de mierda? ¿Qué demonios es ella? ¿Cómo eres? ¿Más mona que yo lo es? Bueno, ella tenía nariz. No esperaba que no le gustaran las fotos. Pensaba que podría gustarle una vez las viera. Pena que se la has mandado al incorrecto, porque estoy segurísimo de que hay un montón de porno de ti en internet. Así que a gente le gustará. Pues vale, si no le gustan, dejar de hacerme fotos. Pero le molestará que siga aquí, porque la verdad es que no me quiero ir. Ah, eso significa que me puedo quedar aquí y colgar cualquier llamada que reciba de una mujer. Eso no es... Es bastante poco sano, eso. ¿No te metes con una chica enamorada? Creo que tú eres una psicópata, más bien. Bueno, he solucionado lo de las tetas, pero creo que para siempre. Ya no va a haber más tetas para ti, compañero. ¿Qué? ¿Lo has resuelto? Has entregado un móvil del chico buenorro. ¿Que lo ha hecho un Digimon que se había enamorado de mí? No, un Digimon. Espera, ¿pero eso no es como un virus o algo? ¿Dices que me ha hackeado el teléfono? Mi teléfono está infectado, por favor. Dime que te has librado de todos los virus. Bueno, he dejado datos. ¿Cómo? ¿Que el virus es inofensivo y no me romperá el móvil? ¿Que se disculpa? No me entero de nada, pero si es inofensivo... ¿Cómo? ¿Que el Digimon podría colgarme las llamadas con mujeres y se pone celoso? Entonces quítalo, ¿no? O sea... Bueno, entonces no es tan inofensivo. Tanto le gusta ese Digimon. Aquí le empieza a poner cachondo el Limón. Hace fotos de flores y se pone celosa. Como es un virus tan mono, no lo eliminaré. Además, nunca me gustaron las mujeres. No hay problema. ¿Cómo es posible que todo lo que he dicho en esta historia se haya hecho realidad? Vaya, y ahora aparece una mujer desnuda con mucho dinero para mí. Joder. Siempre gasto el poder en lo que no es. Siempre.